Hola que tal amigos mi nombre es Karol Mendoza y esta vez salí a la calle de este bonito centro de Tuxepet a preguntarle a las personas algunas preguntillas por ahí capciosas y algunas divertidas vamos a ver que nos contestan Felipe me voy a sentar contigo, a ver amigo vamos a ver si eres muy listo vamos a ver, eres del Kona, vamos a ver que tan inteligente andan en el Kona No pues ya estamos jodidos, ya valió madre Si estas en una carrera y rebases al segundo lugar, en que lugar vas? En el segundo En cual? En el segundo lugar Bien, hoy empezamos bien eh, como dijiste que te llamabas? García García Felipe fue Amiguita como te llamas? Eduardo Eduardo, yo dije amiguita Soy vato, espero que quede claro que soy vato osea Si tengo rasgos finos y la chingada, pero ya osea soy men y ya Te voy a hacer una preguntita tipo adivinanza va? Si tu vas en una carrera y rebases al de segundo lugar, en que lugar te posicionas? En el tercero? Neta me lo jodas En el tercero? En el tercero? Ay no puedo hacer eso wey A ver de ese lado primero empiezo con el va? A ver, te voy a hacer una una preguntita tipo adivinanza Si tu vas en una carrera y rebases al de segundo lugar, en que lugar te posicionas? No se No se Algún saludo que quieras mandar a alguien? No a nadie A nadie Por que? Por que nadie amigo? Te quiero o que? Por que es el pasaje Joder que gran historia tio, me emocionaba y todo bach Si vas en una carrera y rebases al de segundo lugar, en que lugar te posicionas? Primero Muy bien, esa es tu ultima respuesta definitiva Si Si tu vas en una carrera y rebases al de segundo lugar, en que lugar te posicionas? No se llaman señora? No se llaman? 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 Ok amigos, ya vimos que algunos nos contestaron bien, algunos mal, con que no andamos un poquito muy bien de conocimiento, algunos como que se confundieron, pero esto es todo por hoy, mi nombre es Carol Mendoza y regresamos con mas